Arenales del Huancar El viento le entrega el alma Al que se encierra en la arena El viento le entrega el alma Por ahí va el pastor de llamas Caminando entre las piedras Rogando al pie de los cerros Pa' que haiga un poco de tormenta Rogando al pie de los cerros Pa' que haiga un poco de tormenta Y a andar por la Pachamama Tropece con mi guitarra Hoy ando en distinto rumbo Pero nací en Abrapampa Hoy ando en distinto rumbo Pero nací en Abrapampa Y a andar por la Pachamama Pagos de domingo Serpa, victorabán, coltea plaza Así es mi tierra querida Pueblito de cuatro casas Así es mi tierra querida Pueblito de cuatro casas Voy a hacer una pacheta A la entrada de los valles Pa' que el odio se me ayude Cuando ya no tenga nadie Pa' que el odio se me ayude Cuando ya no tenga nadie Y a andar por la Pachamama Tropece con mi guitarra Hoy ando en distinto rumbo Pero nací en Abrapampa Hoy ando en distinto rumbo Pero nací en Abrapampa No, 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 no Gracias por ver el video.